¿Qué es el comunicado de Bordaberri? ¿Qué opinas de esto? Bueno, es por un lado anecdótico, no hay que darle mayor trascendencia que eso, pero también es expresión de una situación muy compleja. El Partido Colorado y Pedro Bordaberri ayer cosecharon una derrota muy dura, muy dura. Creo que todo eso tuvo que ver en la expresión muy infeliz. Yo escuché lo que publicó el portal 180.com y escuché los descargos que hoy hizo tanto Pedro Bordaberri como Pablo da Silveira. La verdad que es una anécdota infeliz. Realmente no da ningún provecho a la democracia, todo lo contrario. Y no me gustó tampoco la respuesta.